A élite, sí a élite, ayer llegamos a élite, jugamos bastante bien, ayer yo me sentí a gusto Abuelete No, hoy es que, a ver, también te digo una cosa, si a mí el fornite es... Mira, si me ves jugando más al TFT es porque me siento más a gusto en el TFT Porque a lo mejor por lo que sea estoy evolucionando al TFT Si no me ves jugando al TFT es porque estoy estancado ¿Vale? Me pasa el fornite Si me veo que me dan... A ver, ayer jugamos bastante bien, me dio buenas sensaciones, buenas vibras Y me apetecía jugar hoy pronto Por eso estoy aquí pronto ¿Que me ves jugando mucho al TFT y me ves jugando al fornite? Es al contrario Es que funciona así, a ver, como esto no lo hago por... A ver, esto no es un curro en el cual dos horas TFT, no Yo dos horas TFT si me apetece Dos horas TFT si me apetece, si no me apetece no, lo juego Lo he jugado, pero lo he jugado offline, para ver cómo iba Y sigo estando en oro 3, oro 2, dinosaurio ¿Vale? Entonces, para estar en ese bucle, prefiero jugar fornite Que el fornite hoy... Bueno, es que ya estamos en nivel élite Bueno, élite, tú estás casi así Si me da mucha somanta de palo, lo que puede ocurrir es que me vaya hoy un poco antes ¿Por qué? Porque acaba saturado y acaba hasta el nepe Si jugamos bien o vamos subiendo, aunque sea, vamos quedando un poco dentro del racha Pues bueno, seguramente estaré bastante tiempo Hombre, empieza a doler la cabeza o lo que sea Hombre, Kraken, ¿qué pasa? Loquete Buenas noches, Ebe ¿Cómo va nuestro seguro? Muy bien, aquí estaban los abueletes No, yo te digo una cosa El día El día que yo acabe impedido Por mi edad Va a ser muy a largo plazo todavía A ver, joven Estoy ya mayor, pero estoy joven, mayor Ya voy cumpliendo años Pero evidentemente Iré cumpliendo más, más, más Hasta que ya sea un abuelo, abuelo, abuelo Vale, entonces yo me doy igual Yo seré gamer asilo Tendré mi habitación, a lo mejor cuando ya esté hecho mierda Porque acabaremos todos hechos mierdas Yo estaré en mi habitación del asilo y seré streamer, tío A ver, no sé lo que será en aquella época Porque te estoy hablando Para aquellos 60 años cuando abuelo, abuelo, empiezas con 60 Ya más o menos se puede decir, ¿no? Que es lo que me faltan unos 13 años todavía 13 años no sé lo que habrá Igual Twitch ya no existe, ¿no? Igual hay otra cosa Otra movida Yo me moriré siempre en estos círculos Y como ya lo conozco No sé, a ver, yo espero estar en Twitch No lo sé Me da 13 años, 14 años en Twitch No lo sé Igual no Igual me moro antes, quién sabe El 24 de marzo 50 Sí, pero A ver, yo me estoy notando sobre todo A ver Es curioso Porque en verdad no me doy cuenta Yo en verdad realmente Me pongo a pensar Y pienso como cuando tenía No sé, 20 años Mi cabeza no cambia en ese aspecto Pero después te miras al espejo Y después Sobre todo Te miras un poco a tu alrededor Y eso me ha pasado hace poco ahora Con las navidades Pero es que yo sé Es que realmente Es que yo he estado criado A mí me han criado personas mayores ¿Vale? Yo soy una persona que Mis padres realmente no me han criado Criado, criado No me han cuidado ¿No? Entonces me cuidaba mi abuela ¿Vale? Entonces Una de las cosas que me di cuenta Que las personas mayores no se dan cuenta De realmente que el tiempo pasa Y es que es lo que me está pasando a mí Que yo no me doy cuenta Que el tiempo pasa El tiempo es como una especie de constructo Que tú te vas Te vas quedando en ciertas épocas Y te cuesta salir Es decir Es como que Es como que tu cuerpo Se va envejeciendo Pero tu cerebro Como que quiere quedarse Un poco Donde tú estabas antes ¿No? Es como Un poco Es un poco raro ¿No? Lo digo porque yo lo he visto A mi abuelo Le pasaba Le pasaba bastante Y yo no lo entendía a lo mejor Al principio Cuando yo era más joven No lo entendía Y yo Abuela No te das cuenta Que no puedes hacer esto Abuela No te das cuenta Que ya tienes una edad No se daba cuenta Realmente Porque estaba bien de salud Realmente Y hacía las cosas Que estaba acostumbrada a hacer Y había que discutir con ella Muchas veces Para decirle Que dejase de hacer ciertas cosas Porque ya no tenía una edad No podía coger tantos pesos A ver con 80 años Yo me acuerdo Mira Os voy a contar una cosa Mira Con 84 años Yo con 82 le decía Abuela No cojas peso No cojas peso Le daba igual Cogía peso Pero cogía bastante peso Y yo estaba tordida Pero no lo entendía Pero claro Es que ella siempre Estaba acostumbrada A estar haciendo cosas ¿Vale? Y cogía peso Cogía bolsa Cogía lo que fuese Claro Su cabeza estaba como Cuando tenía 60 50 años Que estaba muy bien Y estaba como una rosa ¿Vale? Con 80 seguía haciendo lo mismo No se daba cuenta Por lo mismo pasa a mí No me doy cuenta Realmente No me doy cuenta Yo tengo la cabeza Como cuando tenía 12, 20 años 20 y tanto 20 Yo ahora mismo Mi cabeza está como 20 y largo Han dado un 30 Pero estoy muy Muy más atrás Realmente Y me da cuenta Ahora mismo Sobre todo Con la familia Cuando estoy viendo La familia El Que yo me acuerdo Cuando era chiquitilla Mi sobrina Y ahora son ya Casi adultos Y yo digo Hostia Casi adultos ya Y las mías también Y hace nada Estaban correteando Por ahí Y no me dan cuenta Es increíble Es como Como que el tiempo Es muy extraño Es como La percepción Que tú tengas Así un poco Difícil de De comprender Cuando vas Envejeciendo Yo todavía me acuerdo Con 98 Creo que tenía Mi abuela Que empezó a perder La visión Tú sabes Las explicaciones Que tenía que dar A mi abuela Para hacerle entender Que con 98 años Se podía perder La vista No lo entendía Ni el oído Ni la vista No lo entendía Eso Nene Voy a ir al oculista Y me ponen una gafa Digo no Eso no funciona así Las gafas No te van a arreglar La vista Pues vas a tener Eso se llama Degeneración macular Y la degeneración macular Lo que te hace Es perder la vista Te tienen que cambiar El ojo Vamos Literalmente Te tienen que coger Sacarte el ojo Y ponerte otro Eso lo existe ahora Y no lo entendía No entendía Con 98 Que no estamos hablando Que tuviese 60 Porque 60 entiendo Que a lo mejor Perde un poco la vista Tiene whatsapp 60 soy joven Todavía Pero con 98 Digo Yo me decía Abuela Demasiado que estás Viva Con 98 años Mucha gente no ha llegado Que estás perdiendo Un poco la vista Y estás quedando Te sorda Claro que sí Demasiado te está durando La vista Y demasiado te está durando Los oídos Y no lo entendía No lo entendía Y ella No Eso es una gafa Como si fuera una miopía Ah Una gafa Y el mismo El óptico El médico Estaba hablando Y dice Para que piense Que no era yo solo Te lo explicaba Y no quería entenderlo ¿Cómo que yo Voy a perder la vista Si no lo entendía ¿Por qué? Porque para su edad Para su cabeza Estaba con 60 años Bueno Vamos a A echar un ratito Al fornite Y cuando vaya al asilo Es lo que Bueno Vaya al asilo Y avante Qué bueno Que estoy haciendo ahora Vamos a echar A ver Podemos rellenar Esto no Ranked 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 Y algún día ¿Queréis hablar De alguna cosa? Comentarme Yo os digo Que la escana Y la edad Es lo que te hace Haber visto Y vivido Muchas cosas El rank está aquí Y voy a abrir el disco Por si después Entran esta gente Para tenerlo abierto Un segundito Se me han ido Los cascos No se me escuchan A ver si abre esto Si completa No Completa En dúo Vale Clasificatoria Venga Vamos a entrar para dentro Está entrando el disco Ahora aquí Bueno Estoy entrenando un poquito Hay una Hay una Una isla Esta os la recomiendo Está muy bien No sé si lo veis No sé si se ve Hay Varias cositas Que sobre todo Pueden ir bien Para entrenar Hay de construcción Hay de ración Hay bots Es decir Hay sitios Donde son unos bots Y te atacan Y tú puedes Defenderte Fuera cubos Y está muy bien Es que tengo La vista cansada Con la edad Unas gafas Ya me hacen falta Si la vista cansada A mi me va a pasar Seguramente Seguramente Acabaré con la vista cansada Seguramente Mi padre tenía La vista cansada Yo lo que pasa Que mi opía Me operé en su tiempo Vale Yo tengo Yo debería tener gafas A ver Yo debería tener gafas Pero me operé Porque en su época Estaba Espérate Vale Que quita el sonido Que yo oposite A la fuerza y cuerpo De seguridad Del estado Y me tuve Que operar No sé si Creo que ese Me está escuchando Aquí en el juego Pero da igual Lo que me voy a mutear Me voy a No me puedo mutear Aquí o qué Bueno da igual Que para no molestar Al que está ahí Dime que hay un arma Si no palmo No No Dime 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 Que hay un arma Dime 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 Gracias.